Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en... World of War 2. Os voy a enseñar a derrotar a Pyropeed con... Gates. Aquí la vemos, vale, en ataque, que es lo que he hecho nada más empezar bañarlo en Slug con la granada de Slug que tengamos más a mano, o la que sea más buena para nuestra opinión y demás, y quitarle el escudo muy rápidamente, como siempre pasa cuando le quitamos a este enemigo el escudo, ya empieza lo chungo, vale, nos perseguirá y demás, y a partir de ciento tiempo, cogerá, lanzará el ataque de daño infinito al suelo que no se puede quitar, a menos de que vayamos a las válvulas y de ahí en adelante, pues, nos limpiemos con agua y nos lo quitemos de en medio, por ahora vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo estoy usando a Gates? Aquí me están viendo que estoy usando anarquía, y no estoy usando el árbol de pequeño gran problema, ¿por qué? El pequeño gran problema aquí, esto del fuego a Pyro Pit le afecta poco y la electricidad también le afecta poco, así que nada, a él y a todos los casi todos los jefes en general, por eso, ¿vale? Prefiero ir con anarquía y con el árbol de bonificaciones para el robot asesino y así, bueno, que sea todo mejor como siempre, espero a que se llene de slag, atacar, y nada, la anarquía la verdad es que da muy, muy buen resultado aquí me ven que me ha prendido fuego, pero no me desanimo, ahí tenemos al robot, al trampita mortal ¿que para qué lo uso yo? Pues básicamente para que Pyro Pit se fije en él, nos deje a nosotros un ratito más en paz y nada, que él continúe la fiesta, que se lía palos, que se lía tiros contra él y así, así, así es lo que nos gusta recuerden que aquí ha cogido ya, me ha manchado ahora tengo el daño infinito ahí puesto, ¿vale? hay que correr al agua, hay que correr muy, muy rápido al agua o si no, van a tener que usar una clase que consiga vida muy fácilmente ¿por qué siempre le doy a la misma válvula? porque en esa misma válvula siempre aparecen las hormigas arañas estas entre las hormigas arañas o lo que es las ratas esas, asesinas prefiero que aparezcan las hormigas, ¿vale? que son más fáciles de esquivar y un poco más llevaderas ahora aquí, ¿por qué estoy tardando tanto en hacerle daño? porque es que simplemente un enemigo en estos niveles sin slag, la verdad es que sí, se hace mucho, mucho más difícil pero nada, ahí lo tenemos básicamente lo he derrotado por las acumulaciones de energía por usar los buenos efectos cuando había que usarlo y por atacarlo con el mejor arma que tenía el Subhand, recuerden, este arma se consigue en el DLC de la Capitana Scarlet y es buenísimo, ¿vale? es buenísimo, buenísimo aquí vemos que el escudo, como en todas las clases, es muy fácil de quitar ahora Pyro Pit se mosquea lanza de nuevo el ataque de daño infinito y así la verdad, ¿por qué no he apostado por los árboles? como vengo diciendo, de pequeño gran problema, ¿no? pues, por lo dicho a Pyro Pit el fuego no le afecta y la electricidad, una vez quitado el escudo, casi que también se hace inútil así que nada ya está, así está todo el rato si están ustedes, yo estoy como siempre probando mis teorías en un nivel más bajo, ¿vale? yo estoy en el máximo él está en el nivel 74 y si ustedes van con las mismas armas y más o menos con las con lo mismo que yo llevo equipado les costará solo más tiempo hacerlo más munición pero ya está dentro de lo que cabe pues lo harán de manera 100% segura y si no, si queremos solo conseguir los cristales como el nivel mínimo para conseguir los cristales es este, el 74 ustedes lo usan lo sirven y así, pues nada ganan cristales de manera fácil así que nada recuerden lo que les estoy comentando primero electricidad para quitar el escudo después aplicar efectos con el arma que ustedes tengan más potente la verdad es que Gage no es un personaje que tenga mucha delicadeza o mucha afinidad por un tipo de arma pero si somos un poco más malos podemos apostar también por lo que es los escudos ¿vale? si apostamos también por los escudos y por lo que es el árbol de anarquía la verdad es que se hará todo mucho, mucho más fácil aquí me ven otra vez cojo me ducho me quito de en medio todos sus efectos elementales y nada poco más hay que decirles vamos a vencerlo vamos a vencerlo recuerden que sin Slug es mucho más difícil aquí le queda muy, muy poquito de vida y ya está como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descárgate mi app para mucho, mucho, mucho más gracias 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 Gracias.